Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la dirección, señores, bienvenidos a un capítulo más del juego de Linda Brown el día de hoy vamos a continuar por aquí en el episodio número 5 titulado Misterio espero como siempre que les guste, ustedes por favor no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like vale, vamos a ver que pasaría con Rodrigo, recordemos que la vez pasada todavía lo tenían y vamos a ver que podría pasar con él, vale, de hecho aquí está a ver, sácame de aquí, te dije que te callaras, sácame de aquí y no le diré a nadie eres muy optimista Rodrigo, ¿por qué optimista? ¿realmente piensas que saldrás de aquí a salvo? ojo, válgame, esto es grave entonces a ver mira, estos televisores, estos deben haber sido robados ok, ¿con qué más podemos interactuar? ok, vamos para acá, a ver esos envases me resultan familiares, todavía seguimos en la favela ok, o sea, estamos en la favela, bien estas cajas las he visto en otro lado, será un restaurante ¿y esto? ¿eso es sangre? parece ¿y quién es esta? bueno, ¿quién es esta gente? te dije que volvieras con el doble más te vale que me traigas más o le iré a Osapo Dios mío, tienen a niños trabajando para ellos oye, es cierto míralos, aquí están, los niños ¿qué significa esto? ahí está el negrito, dice ficha personal del niño o sea, como si tuviesen un registro de cada uno, ¿no? esto está interesante a ver acá ¿eso es la boda de Cintia? Dios, linda mira, tiene fotos también de linda y acá hay otra tiene fotografías mías necesito salir de aquí ahora mismo a ver por acá, mientras tanto estaba Bruno, ¿no? con 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 linda miren, aquí están y de hecho estaba aquí con Kardashian nuevo juguete linda te presento a Johanna manager y socia en Hangada uno de mis clubes wow a Bruno le gusta hacerme sonar importante pero la verdad es que soy una empleada más uh a ver, no creo que podemos responderle suave, ¿no? sin irnos como a las peleas a ver a mí me parece que estás bastante a cargo mmm bueno las mujeres definitivamente están a cargo en mi vida Johanna también es la encargada de buscar nuevos talentos y de armar los shows más importantes de Brasil todo funciona gracias a ella me encantaría presenciar alguno de esos shows claro que sí pero primero tenemos que verte a ti ¿cantarías para nosotros? claro vale o sea quien no es la mujer wow ¿y este? este Rodrigo me está aburriendo ¿podemos deshacernos de él? no aún ten paciencia wow este no es la escolta de hermano ¿qué hay de nuevo? este es la escolta de Bruno ¿no es cierto? sí señor escuché lo que le pasó al novato ese ¿era necesario? descubrió todo acerca del cargamento no podíamos tener cabos sueltos hablando de cabos sueltos tienes que dejar ir al que tienes en el sótano no sabe nada haré el llamado déjalo ir su familia es poderosa podría traernos problemas con la operación así que asegúrate de que siga vivo hermano vale algo tenía que ver este tipo recuerden ustedes que desde que entramos era que hacían llamadas y que no sé qué esos tipos son raros no sé si este barba creo que no es escolta de él ¿no? me parece que no eso fue increíble linda vale se supone que cantó y no la escuchamos soy tan sensible en este momento bravo ¿qué voz? muchas gracias deberíamos contratarla Johanna es una en un millón parece que lo es pero antes me gustaría ver su rango su tono Johanna deberías ya saber la diferencia cuando pido algo y cuando lo ordeno esto fue fuerte mira si es que la tipa está como que lo quiere a este man obviamente creo yo ¿no? a ver ¿cuál es su problema? no parece alguien fácil con quien lidiar tiene un carácter fuerte tú no te preocupes hablaré con ella pero ahora hablemos de nosotros linda ¿nosotros? ¿acaso quieres que formemos una banda? algo así me siguen atrás ellos a ver esta es como la mala del paseo ¿no? aquí está Rodrigo oh jajaja mira se lo llevaron así sin más hey el paquete está en camino si lo sé si dependiera de mí ya estaría muerto es un tipo malo este ¿no? el que día era matarlo simplemente no quería dejarlo vivo para nada a ver los chicos están disfrutando mucho Bruno ¿solo los chicos? bueno Drauzio también parece que alguien tiene dificultades para hablar de sus sentimientos ¿todavía te preocupa el hombre del aeropuerto? a ver venga sí, sí, sí vamos a contarle necesito saber básicamente estoy saliendo de una relación bastante tormentosa no es fácil para mí sobre todo cuando ha habido engaño de por medio vale esto me lo había contado a una suscriptora en un comentario y es bueno saberlo porque al principio no sabemos me imaginaba que podía haber sido eso ok pero sentí algo especial cuando nos conocimos eres única tú detectas destacas entre la multitud a ver Drauzio Linda es hora de irnos los niños están cansados y yo sigo preocupado por Rodrigo tienes razón Drauzio gracias por todo Bruno yo te llevaré estoy seguro de que Rodrigo está bien y podemos tener un momento solo mientras conducimos de vuelta ¿qué dices? ok pues no nos podemos ir Bruno porque no tengo diamantes vamos con Drauzio simplemente gracias por el ofrecimiento Bruno pero Drauzio tiene razón es hora de volver está bien vale igual no en cuanto a Rodrigo Thor lo encontrará pronto vaya nombre Thor ¿ah? o sea que solamente él el escuelta pero el otro el tipo este barbado también andaba con él o sea tienen como su vaina y los dos ¿no? Linda mira ¿qué pasó? oh no ¿Rodrigo? oh Dios venga nuestras decisiones piensas que Johanna tiene un carácter fuerte tú el 67% contaste a Bruno sobre Kevin tú el 66% y el 85% volvió con Drauzio vale señores vamos a ver el próximo capítulo a ver cómo continúa esta historia oh my god mira eso lo han golpeado fuerte fuerte ¿eh? ¿y qué dijo el doctor? dijo que quizás siga dormido por el trauma no deberíamos despertarlo entonces vamos salgamos de aquí y dejémoslo descansar niños ¿por qué no van a mi habitación a jugar? Dios mío mira pero es que también han tumbado la casa no la volvieron nada esto me preocupa Drauzio esto es perturbador ¿por qué habrían de dejarlo aquí sin más? y mira la casa está hecha un desastre los niños deben saber algo que nosotros no puede ser pero se niegan a hablar ni siquiera sabemos sus nombres ok creo que podríamos interrogarlos a ver qué pasa ¿no? intentemos tenemos que encontrar al culpable de esto si tú lo dices Hansel Gretel Hansel Gretel sí les digo así mientras tanto no puede ser este tipo de dada que me hace el día ¿no? Rodrigo está a salvo por ahora pero ha corrido peligro tenemos que llamar a la policía el policía fue él dice estaba ahí por favor no bañen con el policía ¿un policía te perseguía? no con el policía por favor malo pero ¿qué sucedió? ¿vieron algo? nos obligó a trabajar para él oh sapo escapamos tenemos miedo no queremos volver creo que es suficiente Drauzio pequeños todo va a estar bien vuelvan a jugar vale un policía implicado en esto pero linda tenemos que saber qué sucedió sobre todo si la policía está metida tenemos que darles tiempo son niños no presionemos y no podemos llamar a la policía ¿qué vamos a hacer? creo que le tendremos que pedir ayuda a Bruno después de todo Thor parece conocer bien la favela no veo como el gordito ese puede ser de ayuda traducción no estoy de humor para bromas esta gente es peligrosa ok tú eres la capitana iré a ver cómo sigue Rodrigo avísame cualquier cosa vale a ver ¿cómo seguirá Rodrigo? mira a ver y los micrófonos están andando ujujuy sí interrogaron a los niños vale no están pisteando creen que la policía es responsable eso es bueno aunque mencionaron a oh sapo pero eso fue todo tiene miedo de hablar tenemos que recuperar a esos huérfanos vale nos están espiando no sé si será le han puesto un micrófono a él o en la casa me supongo ¿no? a ver nos están llamando ¿quién será? hola Bruno este no es el mejor momento para hablar hola linda ¿pasa algo? Rodrigo apareció lo lastimaron mucho y la casa es un desastre estoy realmente preocupada eso es terrible ¿te encuentras bien? ¿puedo hablar con él? no todavía duerme el doctor dijo que debíamos dejarlo descansar ¿pudiste hablar con él? al menos ya está en casa Rodrigo parece ser alguien importante en tu vida claro que lo es es el hermano de mi mejor amiga ¿eso es todo? podemos contarle me interesa también a mí saber qué ha pasado con Rodrigo yo creo que fueron alguna cosa a ver vamos a aprovechar esto bueno tenemos un pasado juntos mira lo que sabíamos has tenido una relación algo así hace años éramos muy jóvenes Cintia y yo vivíamos juntas en la universidad en California nos conocíamos cuando Rodrigo vino a visitarla y se quedó un tiempo y entonces las cosas no funcionaron cada uno siguió con su vida ¿todavía sientes algo por él? uh este tipo es ¿no? ahí chuzando y chuzando significa mucho para mí gracias por contarme linda bueno igual necesitabas saberlo ¿no? todos tenemos un pasado que preferiríamos olvidar oiga tranquila haré todo lo posible por ayudarte gracias descansa un poco hablaremos mañana vale bueno ya sabemos entonces y me han contado también que Kevin le había puesto los cachos anteriormente entonces ahí está ¿listos para jugar a las escondidas? uno dos oh no quería interrumpirlos ¿se ven tan lindos juntos? ¿cómo está Rodrigo? se encuentra bien pero no ha despertado aún igual que la bella durmiente ah Hidrausio estamos muy lejos de un cuento de hadas hablando de cuentos de hadas tu príncipe azul te espera en la puerta que injusta es la vida tú con dos pretendientes y yo con ninguno Bruno ¿en la puerta? bueno no exactamente solo su carruaje Thor dice que Bruno te espera enjangada y tiene instrucciones de llevarte ahí ¿no será que esto es una trampa? tan romántico dice a ver no creo que puede este no puede ser el momento la verdad porque con lo que está pasando es un momento muy delicado Drausio no es momento de romance ¿por qué? yo creo que es encantador bueno yo no Bruno sabe lo preocupada que estoy por Rodrigo y los niños eligió el momento menos apropiado relájate linda solo estaba intentando ser amable ¿te estás poniendo de su lado? vamos será algo bueno para ti Drausio no me parece el momento los niños Rodrigo no puedes hacer mucho hasta que Rodrigo despierte y te prometo que te llamaré apenas abra sus hermosos ojos de más es decir que tu hada madrina queda a cargo deberías ir Hangada es un lugar muy popular aquí ok confío en que todo estará bien en tus manos y dame habitación para cambiarme rápidamente vale es decir que teníamos que ir ¿no? así habíamos dicho que no teníamos que ir a ver vamos a ver qué ropa nos tenemos que poner ok a ver vamos a los mensajes ¿qué debería ponerme hoy? ¿qué piensas de esto? ah wow mira es que ella le está mandando fotos a él creo que esto es demasiado formal dice a ver pero no o sea ella le está mandando le está mandando fotos y le está diciendo ay que tal me queda esto dice no importa que te pongas estarás bien aunque podría haber otras opciones a ver a ver podría haber quizás algo así espero que le parezca bien o sea es un poco más sencillo ¿no? pienso yo a ver ¿qué dice Bruno de este traje ves siempre sabes cómo verte más linda vamos te esperamos bueno pues entonces nos vamos señores para hangada mira wow se supone que aquí vamos a cantar alguna cosa no es como un sitio de teatro alguna cosa así ¿no? ok mira aquí está el gran dolor este no puedo creer que finalmente esté aquí este lugar se ve increíble se trata de un ensayo hangada funciona para hacer pruebas es mejor resolver todo antes de emprender una gira el escenario tiene las mismas dimensiones que el teatro Albert Hall en Londres vaya disculpen bueno pues aquí está increíble echaré un vistazo a ver mira esto acá está bueno empezamos por los músicos ¿no? a ver eso es raro se parece mucho a los músicos con los que toqué en el casamiento ¿qué estarán haciendo aquí? ahí está Bruno parece que él está a cargo ah mira acá está esta parejita a ver aquí está Johanna con su perro faldero ¿qué estarán tramando? ok todo esto se ve muy profesional hey linda Bruno ¿están preparando un show? sí pero por el momento es confidencial tú y tus misterios a ver bueno ¿lo harás o no? no tenemos todo el día ¿qué quieres decir? Johanna se adelantó un poco pero quiero que actúes aquí en hangada ahora la banda ya tiene en salida tres de tus canciones ¿por qué no? quizás sea demasiado para ella Bruno no la presiones tanto qué buena gente ¿no? tengo razón linda bueno pues no hay más opción no hay más opción pues tocará decirle que no estamos listos chicos porque 50 diamantes también es que le subieron la respuesta ¿no? gracias por la sorpresa pero no creo que sea una buena idea ¿por qué? ¿acaso no te gusta cantar? este tipo de cosas llevan su tiempo nadie te juzgará en hangada entendemos si estás nerviosa a ver parece que no finalmente parece que que no se pudo ¿eh? a ver vamos a ver ok mira se levantó Rodrigo Rodrigo qué alegría verlo despierto ¿cómo se siente? necesita algo le gustaría un poco de jugo exprimido o prefiere un batido por favor deja las preguntas tengo mucho dolor de cabeza ¿dónde están los niños? y linda no se preocupe señor Rodrigo Hansel y Gretel le están jugando en la playa y linda está con Bruno en hangada ¿qué sucedió en la favela? te lo iré en un minuto Drauzio ve y busca a los niños tenemos que vigilarlos corren peligro jeje me gusta esa cara de asombro del tipo ese ¿no? a ver señor podría hablar con usted a solas claro disculpen bueno ¿qué pasaría? ¿qué lo tiene tan ocupado? linda ¿sabes a dónde se ha ido Bruno? ¿acaso no puedes estar lejos de él ni por un minuto? bueno ¿por qué dirías eso? ¿por qué dirías eso? ¿hice algo que te molestara? solo bromeaba no hace falta exagerar no lo hago no te lo tomes a mal es solo mi sentido del humor eres una buena cantante no tengo nada contra ti eso espero a ver hola drausio ¿qué sucede? ¿qué dices? ¿problemas? de nuevo no entiendo una palabra salgo para allá ve yo le diré a Bruno que no pudiste esperarlo gracias wow pero ¿qué pasaría? ¿no? ¿qué pasaría señores? a ver pero ahí está ahí está Rodrigo drausio vine lo más rápido que pude eh Rodrigo estás despierto pero no dice nada a ver drausio ¿por qué me llamaste? ¿no? ¿por qué me llamaste? ¿qué sucede? lo siento tanto linda es todo mi culpa estuve llamándote toda la tarde estaba enjangada no había señal ¿qué sucedió? los dejo solos por un minuto ¿qué pasó? linda los niños desaparecieron ¿qué? oh my god claro, claro ellos habían salido a la playa chicos venga nuestras decisiones interrogaste a los niños el 74% el 57% contó a Bruno el pasado con Rodrigo y no cantaste enjangada el 99% señores pues venga con esto vamos a dejar un capítulo más de Linda Brown espero que les haya gustado apoyen ustedes chicos con su precios y sin molay hasta la próxima muchas gracias por estar aquí chao chao gracias a todos y sin molay gracias a todos y sin molay a todos y sin molay